En apoyo a los taxistas por la pandemia de COVID-19, a partir del pasado lunes, les empezó a llegar el beneficio del programa federal Créditos a la Palabra por el orden de 25 mil pesos. Cabe señalar que los delegados de los gremios de taxistas que plantearon este apoyo ante el gobierno federal y se inscribieron al programa de bienestar. Cabe señalar que de manera inicial esos créditos solo estaban dirigidos a microempresas y empresas familiares e informales, pero ahora están considerando a estos trabajadores que no han recibido ayuda. Con información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios.